Música ¿Para qué me hacen las precios si se nota que me quieres? Ya no te hagas más que por ti, solo mi amor nunca mueres Yo sé que a ti te aconsejan, que me dejes y me olvides Y solo quiero jugar, solo sé por qué a ti mueres No hagas caso a las edades, si por mí sientes bonito Aunque sea mayor que tú, no hay vida de mi sensación No me enamore de mí, no de los años que tienes Si eres un delito el querer, merezco pena de muerte ¿Tú crees que yo iba a saber de tu edad? Si eres un amigo, solo vete No hagas caso a las edades, si por mí sientes bonito Aunque sea mayor que tú, no hay vida de mi sensación Yo me enamore de ti, no de los años que tienes Si eres un delito el querer, merezco pena de muerte Tú crees que yo iba a saber de tu edad Si eres un amigo, solo vete No me enamore de mí, no de los años que tienes No me enamore de ti, no de los años que tienes